No llevo ni para mi casa una mujer para que una tana ¿Por qué pueden pensar que estoy loco, 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 loco? Anoche te vi y había otro que te checaba Montaste su moto, te brindó chicleta, me engalleta Vendió su miltoneta, te marchaste con el mono del dinero, verón y la chaqueta Lailaralala, bailaralala, 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 por eso Carucha, de cachera, abeja, vergaja, culera, guaricha, baracunata Charambi, baracunata, baracunata Y con el mono del amor tuve el nueve que tenía y le ponía serenata No llevo ni para mi casa una mujer para que una tana ¿Por qué pueden pensar que estoy loco, 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 ¡Fuerte! ¡Fuerte! Carucha, rechachera, abeja, vergaca, culera, guaricha, carosa, morronga, parisea, borizoya, baracunata, chame a mi Baracunata, baracunata, nada Me ponía serenata, sí señora ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Se despide café para tres! ¡Gracias! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Gracias! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche!